Desde una nueva vacuna hasta colaboraciones inesperadas, hackeos masivos y una asombrosa victoria. Hay noticias alentadoras sobre la vacuna contra... Excelentes noticias con la vacuna, ya que el laboratorio Moderna revela de que su vacuna tiene 95% de efectividad en comparación de las otras que tienen 92 y 90. Billie Eilish se une a la red social TikTok con un extraño nombre de usuario el cual la plataforma le obliga a cambiar. A mí nunca me ha pasado algo así jamás, ¿sabes qué? Jamás imaginé que algo así pudiera pasar. Hackean el canal de una YouTuber y cantante con más de 10 millones de suscriptores y los usuarios están muy molestos ya que está pasando bastante seguido y YouTube no está haciendo nada al respecto. Información de la colaboración secreta entre Shawn Mendes y Justin Bieber, sí, así como lo escuchan. Los astronautas llegarán en la cápsula llamada Resilience. Cuatro astronautas en el espacio después de nueve años sin enviar a nadie en una misión que es catalogada como la primera de una empresa privada y novedades entre la polémica de Taylor Swift y Scooter Brown, ya que este decidió vender todos los antiguos álbumes de Taylor. Vamos a ver qué sucedió a continuación. Buenas gente, buen inicio de semana, ¿cómo están? Pónganse cómodos que el día de hoy tenemos varias noticias y muchas tienen que ver con la música. Mi nombre es Candrés Pérez y como ya saben en este canal vemos todo lo que está sucediendo en las redes sociales. Así que si no quieren perderse de las noticias, tendencias y novedades, no se olviden de darle click al botón rojo para suscribirse. Y activen la campana de notificación con todas las notificaciones para que YouTube les avise cada que suba un video. Estoy retomando los en vivos tanto en TikTok como en Instagram, así que me pueden buscar por allá. Y mi canal secundario para que podamos conocernos un poco más. Ahora sí gente, sin más preámbulos, que empiecen las noticias. Hay noticias alentadoras sobre la vacuna contra el virus de la compañía Moderna. Gente, la famosa vacuna del virus se vuelve a apoderar de las tendencias, esta vez con el laboratorio Moderna, quienes nos dicen que su vacuna tiene 95% de efectividad. Como pueden ver en la pantalla, son diversos los titulares que estaban haciendo cobertura de esta noticia. Ya hemos hablado en el canal como el laboratorio Pfizer indicaba que su vacuna tenía 90% y la famosa vacuna rusa Sputnik tenía el 92%. Convirtiéndose en la segunda vacuna en reportar buenos resultados, porque recordemos, la semana pasada fue la farmacéutica Pfizer. Pues el día de hoy Moderna anunciaba de que su vacuna tiene el 95% y una gran diferencia en comparación a las otras dos. A diferencia de las competidoras, la vacuna del laboratorio Moderna no necesita tener un almacenamiento ultra frío. Las otras vacunas, en cambio, necesitaban una temperatura a nivel frigorífico. El laboratorio Moderna prevé tener alrededor de 20 millones de dosis al finalizar este año 2020. El presidente de la compañía indicó que si tienen la autorización como vacuna de emergencia, pudieran estar entregándolo a todo Estados Unidos al cabo de dos horas. Y en sus estudios clínicos con 30 mil personas, un comité independiente la cataloga como una vacuna segura. Y bueno gente, con esta noticia ya tenemos tres laboratorios oficiales, como les mencionaba, Moderna, Pfizer y la famosa Sputnik. Las tres compañías indicaron que ya está todo listo y simplemente estuvieran a la espera de los permisos respectivos en sus países. Y aún así el mundo está a la expectativa de ver cuánto va a ser el porcentaje de la vacuna de Oxford. De estar todo correcto con estas vacunas, al comenzar el año 2021, al parecer las cosas ya estuvieran encaminándose hacia la normalidad. Cuando los fans descubrieron su cuenta de TikTok y su nombre de usuario, no podían pasar esto. Una de las cantantes más populares, Billie Eilish, se une a TikTok y no solamente rompe la red social, sino que también la misma le obliga a cambiar su nombre de usuario. Es bastante común que cuando alguna celebridad se une a una red social, estas generalmente explotan, como se dice, debido a la cantidad de tráfico que están generando en sus perfiles. Imagínense que millones y millones de usuarios están viendo o siguiendo a la persona al segundo. Con solamente dos videos sin estar verificada y sin siquiera tener su nombre real, Billie Eilish consiguió tener 7 millones de seguidores en tan solo 24 horas. Este era el nombre de la cuenta oficial, ni siquiera puedo decirles la traducción, porque estoy seguro de que YouTube me lo va a desmonetizar, pero imagínense que sería la destructora de... Bueno, llenen el espacio. Les estoy dejando en la pantalla los videos de Billie. Son bastante inusuales los fanáticos y absolutamente todas las celebridades que están en la plataforma comenzaron a seguirla. Sus videos inclusive están rompiendo récords de reproducciones en un lapso corto de tiempo. Y no solamente Billie se apoderó de las noticias con respecto a la música, sino que también Shawn Mendes y Justin Bieber. Así como lo escucharon gente, dos estrellas que de hecho nacieron en YouTube van a colaborar juntas y rompieron las redes sociales. El día de hoy, hace tan solo unos minutos, Shawn Mendes reveló la futura colaboración que va a tener con Justin Bieber en un teaser trailer de 30 segundos para su canal de YouTube. La canción se llama Monster en español Monster y los usuarios volvieron tendencia a los nombres de estos cantantes y están compartiendo memes de toda la emoción que están teniendo antes de que salga la canción. Algo bastante interesante de estos dos cantantes es que ellos empezaron haciendo covers aquí mismo en YouTube. Son de nacionalidad canadiense y muchas veces los fanáticos estaban enfrentados en las redes sociales a nivel fandom. Es por eso que varios usuarios actualmente están haciendo memes diciendo que muchas veces los fandom pelean por defender a su artista sin saber la verdad que quizás detrás de escena ambos son amigos o quizás, como es este caso, van a colaborar juntos. Falta un poco más de una semana para esta canción y ya los usuarios están buscando dónde encontrar la filtrada. Estoy intentando comunicarme con mi equipo de YouTube pero todavía no me dan respuesta y he intentado mil y un maneras y no puedo. Gente, algo bastante extraño está sucediendo dentro de YouTube y creo que la plataforma ya está al tanto. Esta vez fue el caso de la YouTuber cantante e influencer Katie Angel. A mí nunca me había pasado algo así jamás, ¿sabes qué? Jamás imaginé que algo así podía pasar. En anteriores videos ya hemos hablado de lo que sucedió con el canal de Ami Rodríguez, el canal del colombiano Juanes Vélez, el canal también de Javier Ramírez, así como también uno de los canales de los polinesios. Al parecer hay una red masiva de hackeos que está buscando canales grandes para hacer transmisiones en vivo. Lo inusual del caso es que primero tenían que ver con la famosa criptomoneda, solo que al parecer en este nuevo caso tiene algo que ver con los cohetes al espacio. Dice SpaceX News, o sea, no tengo ni idea que sea, pero tenía como una transmisión live. La influencer estaba denunciando que es la primera vez que le sucede algo así en 5 años, que tanto su manager como su equipo legal, así como también YouTube estaban al tanto de la situación. Lo que está preocupando a muchos YouTubers es que no es la primera vez que sucede y lamentablemente cuando ocurren estos hackeos, YouTube tarda alrededor de 7 a 10 días en recuperar el canal. Están mandando para participar 0.1 bitcoins que tienen que enviar para participar y que supuestamente ellos le envían 0.2 de regreso. ¡Es una estafa! No solamente existe el miedo de que se pueda perder el trabajo de toda una vida, sino que también son 10 días sin poder trabajar, por así decirlo, ya que en la mayoría de estos casos YouTube es la primera fuente de ingreso de dichos influencers. Los fanáticos están bastante preocupados y muchos YouTubers están alzando la voz, ya que nunca se sabe cuál puede ser el siguiente canal en ser hackeado. Aunque me acaban de mandar esta captura, no entiendo quién sea esta persona, pero al parecer es como la cabeza de todo, entonces dice que es un giveaway de aproximadamente 5.000 bitcoins. Como les mencionaba, esto es algo que está sucediendo cada vez con más y más frecuencia y no se sabe a ciencia cierta si la plataforma está haciendo algo al respecto. Esperemos de que la YouTuber pueda recuperar su canal pronto y YouTube quizás pueda implementar nuevas medidas de seguridad para evitar que estos hackers sigan haciendo de las suyas dentro de la plataforma. Y justo el hackeo de la YouTuber tenía algo que ver con la noticia que les voy a dar a continuación. Los astronautas llegarán en la cápsula llamada Resilience a la Estación Espacial Internacional mañana después de 27 horas y media de viaje. Y es que la famosa empresa de Elon Musk, Espacio X o SpaceX, mandó a cuatro personas al espacio el día de hoy. Con éxito se llevó a cabo el histórico lanzamiento de la nave espacial Crew Dragon. Fueron cuatro astronautas los que aterrizaron el día de hoy en la Estación Espacial y esta noticia se apoderó de las tendencias en especial dentro de YouTube debido a que transmitieron en vivo todo el suceso. Esta es la primera vez que la NASA colabora con la empresa de Elon Musk y de hecho muchos portales digitales están diciendo que en el año 2020 se están volviendo a lanzar astronautas después de nueve años. Inicialmente el lanzamiento estaba previsto para el anterior sábado pero tuvieron que postergarlo porque habían fuertes vientos en Estados Unidos. Algo que llamó también bastante la atención y se apoderó de las tendencias son los nuevos trajes o quizás los trajes modernos de los astronautas. El actual vicepresidente de Estados Unidos Mike Pence estuvo ahí en el lanzamiento y la NASA califica a la misión del día de hoy como la primera misión privada de la historia es decir que una empresa privada mande a personas al espacio volviendo a abrir teorías e inclusive la posibilidad de tener vuelos comerciales desde la Tierra hasta quizás la Luna. El CEO de esta popular empresa no estuvo presente en el lanzamiento debido a que emitió un tuit diciendo de que algo raro estaba pasando con el virus. Él se había hecho cuatro pruebas, dos salieron positivas, dos salieron negativas. Volviendo a avivar las teorías acerca del nuevo orden mundial, conspiraciones con respecto al virus, la vacuna y bueno ya saben. Les pregunto, ¿ustedes se animarían a ir al espacio de ser posible? Yo de por sí me da miedo volar en avión, no me quiero imaginarme un cohete. Y gente, una noticia que recién está saliendo. ¿Se acuerdan de todo el conflicto de Taylor Swift con Scooter Brown? El manager de Justin Bieber, Ariana Grande y Demi Lovato que compró los derechos a los primeros seis álbumes de Taylor. El día de hoy la prestigiosa revista Variety. Está revelando de que Scooter los vendió oficialmente por nada más y nada menos que 300 millones de dólares. Expresó que no tenía una buena relación con Scooter Brown y ahora se da a conocer que es él quien vende los derechos de sus últimos seis álbumes de estudio. Esta noticia se está apoderando de las tendencias y los fanáticos están haciendo la oración Te amamos Taylor, la principal tendencia dentro de Estados Unidos. Para ponerlos un poquito en contexto, ¿qué fue lo que sucedió? Taylor Swift y Scooter Brown no se llevan para nada bien. Taylor Swift ha dicho explícitamente que Scooter se ha encargado de hacerle bullying a lo largo de su carrera. La disquera de Taylor en su momento, Big Machine Label Group eran los dueños de los álbumes de Taylor y esta disquera fue comprada por Scooter Brown. Al momento de este negocio, Taylor Swift se ofreció a comprar sus propias canciones, a lo cual la disquera se negó porque al parecer Scooter las quería. Una vez Scooter las consiguió, se armó un revuelo debido a que los fanáticos de Taylor, inclusive la mismísima Taylor realizaron sus voces en las redes sociales mostrando el repudio que se tenía con respecto a este famoso o polémico manager. La única vez que Scott escuchó de mis labios la palabra Scooter Brown era cuando estaba llorando o intentando no llorar. Hace tan solo una semana se cumplió el plazo del contrato de Taylor lo cual le permitía ahora a ella volver a grabar estas canciones. Al parecer ante el hate de todos los fanáticos e inclusive la posibilidad de que tenía a Taylor de volver a grabarlas este polémico manager, Scooter Brown, decidió vender el día de hoy los seis álbumes de Taylor a 300 millones de dólares exactamente lo que le costó. Lo que no se sabe a cabalidad es a quién se los vendió ya que los documentos se están revelando que fue una empresa privada aunque en ningún momento se revela el nombre al parecer hubiera querido mantenerse como anónima. Ahora vienen las teorías de los fanáticos ¿será que fue una empresa secreta de Taylor Swift que adquirió sus propias canciones? Quizás sea una nueva empresa que quiere ganar a costa de los viejos trabajos de Taylor. Se supone que la cantante ya estuviera regrabando estos antiguos álbumes, teorías y las tendencias recién están creciendo en las redes. Y bueno, cerró su carta agradeciendo estar con una disquera que cree en ser dueña de su música. Y gente, en la sección tusdiezsegundos.com quería recomendarles el día de hoy el canal de Imelda ella me escribe y me dice que se está uniendo a todo este mundo del videoblog si pudiéramos pasar por su canal y brindarles nuestro apoyo lo apreciaría bastante. Les estoy dejando el enlace para que le digan de que vienen de mi parte acá abajito en la caja de descripción. Si ustedes quisieran salir al final de mis videos para que recomiende ya sea sus canales de YouTube sus cuentas de Instagram o algún emprendimiento digital pueden chequear esta página web y seguir ahí los pasos. Empezaron las noticias con todo el día de hoy gente quiero ver cómo evoluciona todo el tema de Taylor Swift y Scooter Brown está bastante interesante sin mencionar la famosa vacuna que bueno ya está en 95 puede salir la que está en 100% y por favor acabar con esto voy a estar atento a esta y otras noticias lo más probable es que esté haciendo un en vivo en tan solo unas horas de que publique este video así que también nos vemos en las otras redes se me cuidan bastante y se me lavan las manos ya, nos vemos!